El día de hoy, amigos, creo que es momento para una broma a Rorro, que bueno, últimamente ya Rorro ha sido, pues, bueno, bueno, ¿cómo se puede decir? Un niño, ¿qué no se puede decir? No sé. Un buen personaje para hacerle una broma. Bueno, ¿dónde viene Rorro? Ahí viene. Apúrate, te estamos esperando. Dile que le vamos a hacer una broma. Apúrate, te estamos esperando. Es que no agarra bien a la señal. A ver, muévete. Ah, que yo vine en camino. Ah, ok. Muévete, pues, porque... Bueno, habla como en Chile, güey. Bueno, amigos, le vamos a hacer una broma a Rorro y Arely juntos. Se ha vuelto el puerquito ya. Ah, el puerquito, el puerquito para las bromas. Bueno, pues, le vamos a decir a Rorro que, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, hace como dos semanas, tres semanas más o menos, él y Arely fueron a participar a un casting para una serie de Netflix. Pues que hasta ahorita no ha habido respuesta, amigos, de lo de Netflix y eso. Pueden haber ahí oportunidades para ellos. Le vamos a aprovechar que fueron a hacer ese casting para decirle, güey, ya nos contactó la productora, güey, me contactó la productora, este, por medio de, ¿se acuerdan que ahí estaba el, 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 ¿cómo se llama? Alan, el Yair, ahí, por ahí estaba una persona, pues, que conocemos, que, que, que conocí ahí yo en medio del casting. Vamos a decir, güey, eres elegido, ya va a salir a una, una serie de Netflix y pues a ver cómo reacciona, güey. Vamos, vamos. Yo siento que se van a emocionar, güey. Que van a ser los personajes estelar, güey, de los estelar, de los menos, los que, este, este Netflix se va a ir mundial, güey, lo van a traducir como en cinco idiomas, güey, Lo vamos a poner a practicar, güey. Y los ponemos a practicar, güey. Los vamos a poner bien a tus ejemplos. Se acaba ahí, tiene todo, todo un pedo. Hasta que sea, güey, hasta que sea. Algo así, le ponemos a que actúen o algo así. Pues, bueno, vamos a ver cómo reacciona, digo, cuando le da la sorpresa que, pues, bueno, ya son, ya son los estelares de una serie de Netflix. Acompaña la aventura de hoy y sean buenos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Este video más que nada de agradecimiento para Roberto y para todo el grupo porque realmente tenía muy buenos resultados en el grupo de apuestas. Al principio tenía muchas dudas si realmente era necesario o si era verdadero, pero lo fui intentando, perdí el miedo y en menos de una semana recuperé toda la inversión que tenía. Por aquí le pongo cuánto tengo actualmente. Y puedes empezar apuestando de 20 o 30 pesos, 50 pesos. No necesariamente tienes que empezar con 500. Y los resultados los ves el mismo día después de que terminan los partidos. La verdad es un grupo muy bueno. Se los recomiendo. Chao. Todos los días les enseño pruebas de que la gente está feliz. Así que, ¿qué estás esperando tú, amigo? Entra, link en la descripción. Con 500 pesos puedes entrar a 25 dólares. Está disponible internacional, amigos. Todos los días gente nueva diciéndoles que entre. ¿Qué estás esperando? Enlace en la descripción. ¿Qué andas haciendo ahí, güey? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame tus problemas, güey. ¿Con tu morrito o qué? ¿Con la con la que estás hablando o qué? ¿Estás haciendo problemas? No, pero pues... ¿Te dejó la novia o qué? No, nada. ¿Se fue con otro? Se fue con unos amigos a mi playa. Y que no me digan en la esquina. El bailao, el bailao. A la playa, no mames. Hijo de su madre. ¿Se fue? No, ya valió madres. A ver, Daquito, ven, güey. Eres un libro de... Dale unos consejos, güey, ven. Escucha lo que acaba de pasar, güey. Eres un estuche de bonería. ¿Hace cuánto tiempo tienes que hablar con esta morrita? Año, casi dos años. ¿Dos años? Bueno, entonces era algo como que había algo, pero realmente no fue nada oficial o si era oficial. Ya ahorita sí. ¿Ya ahorita ya sí? No, güey. Ya te metiste en su corazón. Sí, pero escúchame. La morrita se fue a la playa con unos amigos. Se fue con tres amigas y un amigo. ¿Y ese amigo tú piensas que le puede tirar la onda? Pues parece jodido, pero... No, pero la neta, los eso como jodidos son bien meñosos, porque a veces se puede... A veces dicen... O se hacen pasar para verlas, ¿no? Ajá, se hacen pasar. Para decir, no, la verdad es que yo me gusta y a rato lo más también. Y... Ay, me tengo metido más en la cabeza. No, 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 te voy a dar un consejo, ¿vale? Te voy a dar un consejo. Ahorita que llegas, tú también diles, ¿sabes qué? Me toca ahí a mí también el mar. Y me voy a llamar a dos chicas también. Subió una foto y me dijo, oye, ¿cuál subo? Y la subió y yo no le contesté y le dijo, la subiste sin que yo te dijera. Me dice, ah, es que lo subió este, mi amigo. ¿Y la foto de qué era? Era con un... ¿Cómo es una licra? En un traje de baño. Ay, chaval. Date cuenta, amiga. ¿Y enseñando o qué? Enseñando su... Y su amigo la subió y por eso. Y no, ay. Te voy a dar un consejo, ¿vale? No te pongas triste. Ánimo, viste, que está la fiesta. Ánimo, que divertilo y eso. Sí, sí, sí. Porque la morra va a decir, ir a pen, estoy pensando, ir a cómo está. O él sabe cosas, güey. Ya lo traigo en la silla, lo traigo aquí en la mano, ¿no? Sí, ya lo traigo aquí en la mano. No, pues, piensa de, bro. Mira, ya no puede hacer nada, güey. Ya está allá, güey. No llores, bro. Véngase, vamos a echar una cerveza. Está como a 10 horas. Ya ves, bro, entonces, ya relájate, bro. No puedes hacer nada. Ponerte así, nada más te vas a agüitar más, güey. Ya, deja, deja de pensar en eso y ánimo, Javier. Amigos, pues, ahorita Rochavo está editando la captura de pantalla. Ey, güey, ponle ahí como felicidades, este, ese elevador de, algo así como para el casting, como que, pues, que formos elegidos para Netflix, güey. ¿Qué? Se la mandas al Nando, güey. Se la mandas al Nando, y ahorita para cuando lleguen, este, poder enseñársela para que se la crean, güey. Va. Gracias. Ahí están, amigos. La virga, eh. ¿Todavía no se te olvida andar en bicicleta? Ey, bro, pues, te tengo una sorpresa el día de hoy. He venido hasta en bicicleta, güey. Es una sorpresa que ocupo que Arely esté aquí para decirte y creo, bueno, creo que te va a gustar y es algo, es algo muy chido que ya los muchachos ya saben, pero, ey, no les digan hasta que llegue Arely. Güey, es que, la neta, les estamos preparando algo bien perrón, güey. Felicidades, bro. Felicidades, bro. Su matrimonio, güey. No te lo te vas a decir. No te vamos a decir, pero felicidades, güey. Oye, hoy estábamos a decir. Pero tú no salgo acá para, o sea, algo contra mí. ¿Te vas a casar con ella, güey? Con Arely. No, no salgo contra. Te vas a casar con Arely, güey. Por eso ocupamos Arely. ¿Qué es lo que están haciendo, Vale? ¿Qué me están organizando, güey? No le vayas a decir, güey. Tú nunca me mientes, güey. ¿Sabes lo que le estamos preparando una guada con Arely? No, nada. Sí, güey. Es que ya se la ponché ahorita, güey. Pum, pum, pum. ¿La ponchaste, no, güey? La baja de peso, no, güey. Ya está, güey. Yo voy a ser el padrino de la birria. De la birria. No, no, no. Nada que ver con eso, pero no es crash. A ver, dice Taquito que se quiere subir, amigos. A ver, ¿cuánto se los dos? No, güey, que no le sabe, que le tiene miedo. ¿Sabes o no, Taquito? Que te suban los dialitos. Sí, que tú. A ver, a ver. A ver, a ver. No tiene frenos, eh. Oye, ¿sabes este dronito? Míralo, acá. ¡Oh, madre! Está roca la verga. A ver, haz eso. A ver, haz eso. Tú, el que él tenía miedo. Y ya, te pago otra vez. ¿Tú has subido los dialitos? Samantha, a ver. Sí, 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 sí. A ver, aplaudes. Aplaudes. No, mames, te vas a poner para llegar sola, amigo. Te vas a hacer una mamada, eh. Ay. El Rorrito, frena con los piedros. Vamos a ver. A ver, Taquito, ven. ¿Qué? Súbete, frente. Está subido atrás. No, no lo puedo. ¿No? Yo. Yo te puedo. Ah, yo no estoy. Yo te puedo. No le hagas mamadas. Vente. A ver, súbete, Gio. ¿Gio? Súbete. Giovanni, ¿eres tú? Sí. Giovanni. No, no se puede. Giovanni. Ah, pues se va a tener esto. Dale. También pesado, también. Ahí está. Ahí voy, mira. Los mandas al Kinder así, Javier. Ay, ay, ay. Eh, eh. Híjoles, a la verga. Que en la chichi no iban a legar. Que en la bici vayan a multiplicar la feria, güey. Ah, mira. Amigo. No, no lo freno. Le apreta el freno. Me estaba agarrando la chicha, güey. Ah, güey. Fuera el freno, güey. Ya, me estaba agarrando. Díjate de jotear. Dile que te gusta. Sí, güey. ¿Qué? Sí me gusta, güey. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón. Pero eres p... Ey, ya va llegando Arely, ¿eh? Sí. Arroyo. Arely. ya están listos entonces les voy a dar la sorpresa aquí no siento que mejor vamos a sacar el cuarto de Liam les tenemos una sorpresa a ti y a Rorro y específicamente son las tres dos creo que les va a gustar pero créeme no, no, no oh my god eso se escucha de un comercial antiguísimo es chido ¿verdad? es que casi todo lo que saca de taquitos es de alguna película una sorpresa se va a decir wow, ¿qué es eso? a ver, vamos al cuarto ¿quién es que yo soy parte de la sorpresa? no, te vas a ver, te grabo te vas a sentir en una de me ¿qué? ok deja cierro la puerta no está aquí cierro la puerta el último la neta yo quiero decir unas palabras con esto no se les vaya a perder el suelo ni van a perder la humildad sí, por favor miren bros sí, por favor acuérdense de mí yo he visto personas que después de de que despegan así en el mundo artístico pierden pues la humildad y se les olvida de dónde vinieron ¿saben? se les olvida luego quién les echó la mano en sus comienzos ya lo sacó ya ves que lo hay gente que dice pues de que una cosa fue por mí que subí una cosa son los méritos propios o sea de que tú haces tu trabajo pero otra cosa es quien te echó la mano exactamente pues sí, siempre se lo vamos a ver así que no trae la captura bro sí o no es que aquí este bueno porque estoy grabando con mi celular se lo pasé aquí en alto sí, sí no mira mira te voy a decir algo esto me emociona bastante a mí porque pues este ya tienen aquí trabajando un tiempecito y yo apenas entré ¿recuerdan que hace poquito fueron a al casting de Rodenetlex? ajá ustedes dos van a ser los estelares no mames no mames felicidades hagan licencia checa, checa como se llama como se llama la como se llama la serie que van a ser de la serie y tu mamá también que van a ser los personajes principales ay güey cuando van échale ganas cabrón échale ganas felicidades felicita a Eli felicita felicidades güey van a ser los estelares los principales güey no los principales los llevo todos de viaje güey de verdad bueno se viene mucho trabajo para ustedes porque esto de las series es estar ahí todo el día güey escuchen bien son tres personajes principales esa es la mamá la mamá tú no vas a ser tú vas a ser la hija oye va a decir ah no mames señora está la mamá está la hija y está como que el muchacho que quiere conquistar a la mamá por no de la hija entonces pues se llama la serie y tu mamá también tiene lógica a la mamá güey también perra güey la verdad que qué chido y mandaron también ahí en el archivo lo del diálogo y eso no eso se lo van a pasar ya después pero nosotros le tenemos algo una propuesta no porque miren ya está ustedes así como que ustedes son los elegidos ahora cuando vayan con los últimos ya en el momento de firmar contrato estos lo van a hacer practicar y ahí van a decidir últimamente si si van a ser tratados sí o no pues se eligieron a varias gente ustedes son los principales ustedes van a mordar pero si acaso la cagan o algo pues obvio eligen a alguien que se va a alguien más ay joder entonces tienen que echar la gana yo propongo que podemos hacer algo una pues eso tú pórtate güey no tuviste nada que viento ahí güey tú pórtate no yo yo pues bueno yo soy sincero probablemente ellos saben que ustedes son famosos entonces como desde que ya tienen alguna fama en Instagram y eso entonces dicen pues bueno nos conviene que estos famosos ya entren primero que a otros pero pues si no saben actuar pues se lo van a hacer les va a valer mal así que yo propongo que pues practiquemos algo con ustedes así últimamente hemos estado en mucho break así que yo creo que ya se les olvidó yo siento como la mala ok ok pues te vamos le damos güey yo necesito que güey para que lleguen preparados yo me gustaría pensar que se les está así pues te asegurado güey no es lo que dices güey como que como olvido ahí viene tú sabes que esta serie va a ser internacional se va a traducir en 5 idiomas no no de ahí te voy a hacer pulsión a los dos no pero tú no no tú no vas tú no vas tú no vas no 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 yo pensé que yo también no 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 deja que ya me cuela yo y se cuela Javier y los pasamos a todos no está bien no está bien ah pues yo pensaba que me tocaba a mí también pero eso no es nada bros para que se motiven ahorita y echarle ganas porque los mire felices pero creo que no me mire suficientemente felices vean esta otra cámara vean esta otra captura bro el contrato es de un millón de dólares para cada uno no güey nos vamos de viaje güey un millón de dólares eh por la verdad que no es el 10% eh un 10% Javier un millón de dólares un millón de dólares ya se me chinó la piel Javier un millón de dólares un millón de dólares Javier motívate güey si no motívate ya te doy no te no me la creo güey un millón de dólares eh quizá me llegaron totalmente eh te acuerdas a la famosa ah si güey si vamos a hablar güey no te quiero imagínate te quiero güey si te quiero no te vas a hablar no te vas a admitir no te vas a hablar ya que sale a Netflix pues puro vacanta con nada y se pega no 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 fuera de pelos güey neta 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 Javier pues no estás viendo aquí está la firma de los Netflix no 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 dices que tengo que practicar no pues Javier pues da que ayudar a ver vamos a grabar esto porque queremos que practiquen bien que sientan las cámaras vamos con los micrófonos y eso para que sientan como que la presión de ¿no tienen el action? si 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 el action a ver vamos a buscar cosas que nos ayudan para ayudarles y que empiecen una buena actuación ok amigos les he dicho una escena que va a ser en la película esta este bueno la serie de esta que se llama y tu mamá también hay una escena donde el chico llega recuerda entonces el joven que al último termina metiéndose con su mamá entonces en esta escena pues ya tenemos aquí para que sientan más o menos lo que es la producción el micrófono taquito de director ok les voy a explicar como es el guión más o menos obvio ahorita no tenemos el guión pero pues más o menos se los explico y ya estáis la actuante ok toca la puerta rorro desesperado toras la puerta ¿qué pasó? ¿qué pasó? que no toques tan recio ¿por qué no me contestaste los mensajes? mi mamá está ahí arriba tú nada tú no vas tú no vas ahorita que comencemos la escena va a ser acción acción y te quitas y no vas a hablar ajá entonces tú vas a estar como que desesperado oye déjame entrar ahora vamos a hacer vamos a hacer algo y tú este mi mamá entiende que mi mamá está arriba no puedo no puedo hacer esto y ya este pues hasta ahí le llegamos ¿va? ok como que esa es la pura escena va ok a ver a ver ¿cuántas? ¿cuántas tú el micrófono? ¿el micrófono? espérame un poquito más arriba ¿no? ajé ok ya vamos a estar listando la producción corte acción ok yo te digo yo te digo cuando le haces el corte de acción ahora sí a la una a la dos cámara vamos dale una dos tres ¿dí corte de acción? corte acción ok 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 ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿dónde está tu mamá? sí déjame pasar no puedo se pierde hoja déjame pasar tú sabes que no le caes bien a mi mamá déjame pasar no importa necesito hablar con ella ¿por qué? déjame pasar ¿por qué conmigo no? déjame pasar ok está bien hay que hablar pero déjame pasar no aquí puedes decirme ok te pongo nervioso no te pongo nervioso ¿por qué te vas a poner? es que ya tenemos la presión encima a ver flaca a ver ah no pero es que estás con Liam así para que me ayudas a hacer camarógrafo para poderlos guiar un poquito a ver soy yo o yo cuido a Liam tú me das confianza flaca a ver yo te escucho te falta más seguridad por favor bueno ¿quieres que el Nasa lo cuide mientras a ver sí a ver escuchen están un millón de dólares de por medio ese diálogo entonces mira ellos les pueden practicar cualquiera de cualquiera diferencia a ver yo quiero estar aquí para guiarlos escuchen bien llegas te sientas como que está más desesperado como que acabas de llegar de correr y no tiene que preguntar por mi mamá o sí no tiene que tocar eh espérame está de la gana pregunta por ti pero ya luego como que tú yo le voy a decir ¿está mi mamá? sí, está tu mamá está tu mamá ¿y dónde está? como que te toma ¿y dónde está? y ya como que pero pues ¿qué quieres? ¿qué pasó? es que tenía muchas ganas de verte como que la excusa de verdad de que por ahí no tenía muchas ganas de verte y hasta déjame pasar para cotorrear ya sabes que mi mamá no me prohíbe traer homas a la plaza no puedo ándale ándale y ahí queda pues como que el pedo ¿sabes? y ya de ahí después de que la hagan bien esa yo los voy a guiar a la siguiente escena ¿va? ánimo a ver ¿sacuito estáte listo? sí a la cuenta de cuando llegue a tres pues cámara y acción la una a las dos y a las tres cámara, acción ¿qué pasó? ¿por qué no me abres? déjame pasar no te puedo abrir no me has contestado los mensajes déjame pasar pero ¿por qué tienes tanta urgencia? ¿por qué tocas así? porque mira vamos a ver la película a tu cuarto ¿por qué? ¿quieres entrar a mi cuarto? mi mamá no me deja ¿está tu mamá? sí pues con mayor razón no hay que pasar con mayor razón pero pues no sé le puedes decir que soy tu amigo gay o no sé así empezamos muy bien ahí va bien ok ok escúchame no estoy creyendo ahí para convencerla es cuando como que le agarras así la cara y le plantas un beso en la boca Javier mami espérame ¿de qué hablas? no wey Javier en la serie ella va a ser tu novia Regina tu esposa no Regina no sale hey tú tú no me haces el que quiera no deben hablar la mía está un millón de dólares de por medio es que ocupo primero hablarlo con ella no hay papá y hermanas no con Regina pues yo tengo novia yo tampoco puedo besarte Javiera pero pues es que me va a odiar Regina me va a odiar pero tienes que verlo por el lado que es profesional si yo lo haría si es profesional pero es que él ya tiene también Javier pues tienes que ver y habla con ella con ella con ella por eso puede empezar en su patrimonio en un futuro lo que puedes yo sé wey yo sé que lo puedo hablar con ella y convencerle y tratar pero pues Javier inténtalo wey ¿no crees que pueden poner otro? o sea el otro papel otro hombre pero pues si le ponemos otro hombre te van a ir si por alguna razón tú no puedes van a poner a otra persona y te sacan de la jugada y olvídate el millón de dólares Javier los dobles le pagan mil pesos el día y solo son como ochenta días de trabajo son ochenta mil nada más y eso son ochenta mil pesos al final Javier va a tener que meterte con la señora y van a ver escenas sacadas pero no la voy a hacer nada pero va a haber mucho beso mucho agasaje no wey me va a dar un vergazo Javier pero pero si es actuación habla con ella habla con ella piénsala a ver un millón de dólares te lo van a entregar al momento de filmar tú lo dejarías a Roberto por un millón de dólares ¿por un millón de dólares? me dejó por nada Javier ¿qué? acuérdate del video de Prada el video musical de Prada si no es a otra ahorita ya es diferente porque ya estamos casados pero en su momento era mi novia y llevamos unos meses y la besé hasta le daba tocando las pompis enfrente de ella a la besé es que sí es diferente pero gratis no pues yo también como que yo también Javier pues ahí ya sería como ya dijiste o que Peggy hable con ella y le diga que las cosas que son profesionales pues mira mientras vamos entrenando imagínense ok pues sin beso pues falso entonces André déjame pasar María y como que la vas a besar Javier yo estaba aquí ¿verdad? a ver un tal el mames voy a contestar a otro director a ver a ver a ver animo una dos tres corte acción muy bien a ver concéntrate Javier porque los directores pueden ser payasos así como el animo dos tres pero es que déjame pasar no puedes pasar ok pero le puedes decir que no sé soy tu amigo desde hace tiempo poco a poco nos podemos ir conociendo me van a regañar a ver mira a ver me van a regañar me van a regañar ándale María no voy no puedo es que no puedo no puedo no no puedo no voy no voy no puedo Javier es trabajo si trabajo pero Javier Javier es trabajo y tú lo estás haciendo para que le compres algo a Regina un cartito ah sí sí qué trabajo Javier dame caso para que tengan el papel mira Javier yo no me preocupo tengo tres mujeres no manches yo tengo tres mujeres y yo le dije es trabajo no es que la neta es trabajo güey la neta yo no quiero chingar una relación mira mija dale cuando a ver director habla con el director habla con él es trabajo es trabajo pero es que yo voy a chingar una relación que tal que puede terminar en bollo entonces para que hacen cosas de novelas exactamente o cosas de series o lo que sea si no van a aceptar personajes si no van a aceptar personajes que quieren que lo van a poner como que en la serie no pueden hacer nada ahí nomás de es que es trabajo Javier entiéndeme por el amor de dios es trabajo imagínate imagínate que la roca Javier la roca es un señor casado güey también con hijos le pueden hacer ahí series cuando te está besando cuando salí con Arely me dijo ¿tú qué andabas haciendo? es trabajo mija de ahí sale para comer ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? 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 yo estaba con Arely y me dijo la de la vaca ¿qué es eso? dije yo es trabajo mija a ella le sale para que coma ¿sabes? ¿sabes trabajo? yo solamente no te gusta sí entonces yo no estoy entiendo que es trabajo ya mejor ya la regaste ya no vas a hacer puntos güey con Arely es como el chavo del ocho ¿no? yo solo la miras como trabajo no digo para que para ver lo que le digo yo lo que podemos hacer bro es pues no sé le hago un movimiento así como que se vea en la cámara Javier además ellos saben güey estamos hablando de Netflix Javier no de Telefit Javier no manche Javier es trabajo profesional profesionalismo es trabajo ¿qué quieres enseñarte aquí? ¿tú lo quieres enseñar? a ver ¿cómo la vestirías? a ver enséñame para que lo hagas acción acción a ver acción incate incate micrófono así acción acción no viste no vi micrófono más abajo a que era más sí eso yo lo puedo hacer así a ver si es ¿eh? a ver charelli va a poner mate a ver pues lengua y todo ¿eh? no 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 tú también tú también lo vas a hacer también tú también porque te hubieras colocando la botellita güey no estoy mirando güey pero tú lo vas a hacer está sacando la lengua ahora te toca a ti a ver tú estás dispuesto a todo por ella yo sí yo sé a ver güey mira güey ve tú y me dan la mitad de mí ¿eh? ve tú y me dan la mitad de mí oye pero yo lo hice ¿cómo te voy a dar la mitad? a ver tú ve a salir me vas a dar la mitad de lo mejor yo te estoy dando a ti el hack porque a mí me hablaron y tú no vas a ver a ver ya fuera de mamá escúcheme fue de mamá así no lo van a aceptar no yo sé que lo van a mandar a la verga no yo voy a hablar yo voy a hablar corregir en la rosa de Guadalupe le dan una participación yo voy a hablar no sé que no pasó nada yo sí güey pero si él no quiere me van a poner otro te van a poner otro si no quieres ah bueno un millón de dólares está de por medio si güey ya ya que se lo gana alguien más yo me quiero ser famosa y pues ya está en ti a ver si güey y al rato vas a subir grande liga te vas a ir a Europa te vas a ir a Puerto Escondido te vas a ir a Europa te vas a ir a Canadá a Puerto Escondido a Cuba a Puerto Escondido a Puerto Escondido y la gente lo que fue avanzando era eso oye pues te escondido ¿dónde está bro? delante de aquí de la barca de tú pasando la barca él pasando la barca no pues yo sé que si yo quedo la noche me gustaría invitarlos güey yo también porque tú me invitaste a Dubai güey yo quiero también invitarlos yo también quiero ir así como le vas a hacer Javier así no vas a llevar a Regina ni a los tacos de Tapalpa güey no la vas a llevar ¿a dónde dijeron que íbamos hoy en la noche? ¿a dónde dijiste que íbamos hoy en la noche? ¿a dónde dijiste que íbamos hoy en la noche? pero hoy no es y él ya me dijo hoy no es no, hoy no es ¿cuándo se hace? ¿cuándo? los lunes ah, los lunes me queda otra semana más está bien pues vamos a cortar esto no güey yo sí quiero no, 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 no no, no, no pónganme arroz no, está bien güey voy a ver voy a ver a ver si le damos una oportunidad a Nando o algo para practicar cambiamos pues si no güey si la neta yo sí quiero practicar le damos ¿sí? ya güey yo sí quiero no ya güey ya pero ¿qué haces güey? déjame mandarle un mensaje más o menos de cómo está el pedo y si le damos güey yo sí quiero güey yo sí quiero güey pero ya de ahorita cambié un millón ya fue oye este creo que nos acabamos de ganar en la lotería eh con algo que te acuerdas del cartel la neta nos vamos a colar todos y tú estás incluida aquí nada más que ocupo hablar contigo en personas ciertas cosas que hoy voy a grabar espero que no te enojes y créeme que es por el bien de los dos ya bien así se sienta con los pantalones firmes ánimo ánimo yo era mi hermano dale pues acción acción cámara una dos y tres corte acción pero déjame pasar mira no te voy a dejar pasar mira Fernando podemos ir a ver una película no te voy a dejar pasar por eso podemos ir a ver cierro los ojos cierro los ojos espérate 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 es que es que mira si vamos a hacer esta escena para youtube mínimo para que se sienta pues como con más intensidad el micrófono el audio lo está muy separado ah ok entonces nace como que llegue como que más lentecito así como que más como que te sienta más cursizón el pedo sabes más romántico este ánimo este director si es un pico vale y este una dos y tres corte acción pero es que déjame pasar Fernando me van a regañar podemos estar viendo una película juntos quieres que me regañen mi mamá está ahí podemos ay no mames no mames Javier ya te cansaste a ver hey Javier si se me china el tabique no mames Javier es operación de emergencia es que no le salió la escena wey a ver mejor le tengo a tu wey si wey ya me dejaron más chata de lo que estaba wey no mames que vergazazo Kavi porque te acaso es que wey se me cansó el brazo wey de tantas escenas wey a ver pues dale vamos a repetirlo ya estoy más chata a ver wey ya a ver wey a ver wey por favor wey ya déjenlo bien porque Terry se esta desmayando ya se andaba desmayando Terry wey vale a la una dos tres corte acción anda no puedes pasar no sabes eso me van a regañar mi mamá me van a regañar mi mamá me van a regañar pero es que mira tus ojos tus ojos ven que me dicen que me quieres besar ya besame pero mi mamá me no beso por eso lo puede ver juntos besando o no espérate 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 te pasemos para otra vez espérate pues el áudio si esta bien wey no 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 espérate a ver por encima no ya me voy a sentir mal antes de que se bese no si ok Javier pues la verdad este no se como ya hablé con Regina si wey no mas es cuestión de que de explicarle espérate espérate si lo estamos haciendo mal si lo estamos haciendo mal si lo estamos haciendo mal avance es una critica constructiva no pero a ver bro es un futuro es una critica de un futuro si te sientes mal porque Regina se va a enojar conmigo la puedo traer y aqui le explica Melisa bro le puedo explicarlo ok bro mira pues esta bien pues ahi le voy a decir pues la verdad no wey todos nos podemos colar wey nos podemos colar wey no pues escuchen bro lo que pasa es de que espérate lo que pasa es de que yo les quiero decir algo pues que no wey estamos muy agradecidos de verdad wey no mames wey tu sabes cuanto hemos esperado para que nos llegara así una colaboración así de pasada de verga wey wey y neta vamos a subir todos wey todos osea nuestro perro no pero es que es que ustedes no se entienden lo que pasa pues wey sin perros wey sin perros wey por un viaje wey yo me olvido de que me dio la mano wey yo la verdad si me gustaría tener un carrito wey te voy a dar un porcentaje porque pues gracias a ti empezamos no mames si un pedo me coja aqui tu vecino wey si wey a taco ya se le olvidó ya se le olvidó lo que estamos haciendo ah a ver taco vente para aca es que javier lo que pasa es de que aguanta a chonjo wey me lo voy a la playa a meni no se como decirles laca es algo dificil esto no me dio nada no si les tengo que decir bro es muy importante wey no te vamos no vamos yo sin pedos hablo allá con la producción y puedo venir a seguir grabando wey wey mi corazón esta wey yo tambien voy a seguir aqui si es eso wey aunque estemos en netflix wey no los vamos a dejar de verdad yo no me olvido de donde vengo de de hot spanish no nos vamos a ir wey 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 ya me esta llegando eso lo que pasa wey es de que pues la venta esta emocionada por nosotros esta captura de pantalla que pues que les enseño Nando es editada bro y realmente no se llamo ni vergas netflix si esta es una broma wey mami aqui es donde se rie wey es que ya ni yo puede reir no ni yo ni yo yo ni se riezo en caso pues es una broma bro realmente es que esto neto neto si es una broma pero solo nos dejé besar wey porque leto era puro pedo más si que era ver hasta donde llegaban cancelese adolta la verdad es puro pedo mi brother si Ya me veía viajando No, pues no lo voy a cancelar, mejor que lo escuche Para que vea que sí le estoy diciendo Que es por el bien de los no, yo ya me hacía con ella Viviendo en otro país Yo ya me veía viajando con ustedes ¿Qué me está pasando? No sé, desanimado Triste Estar viniendo y aquí, bueno Está bien, pero ya van a llegar grandes cosas Ya van a saber que podemos Hacer nuestra propia producción O sea, tal vez Netflix no nos dio Pero entre nosotros sí nos apoyamos para ser más grandes Sí, Javier Un poco a poquito, Javier O sea, no mames, vamos a agudirte, bro Entonces no a mí te dijeron nada De la vez que dije en un futuro No, la gente no me han respondido nada Puede que en un futuro llegara algo, pues A ver que te sale una oportunidad No mames Yo no me quería tuniar, güey No mames, Javier Mira, güey, siento que Piense positivo, güey Entonces sí me sentí en el último mar, güey Decirles, los mire muy motivados a ustedes, güey Ánimo, ya llegan buenas oportunidades, güey Ya, carnal Agántate ya tu oportunidad Vamos en el avión Yo me voy contigo Ánimo Ánimo, reloj Ánimo, reloj No se agüiten, bro Ya se arrepentió de reírte, güey Ya se arrepentió de reírte, güey Estaba chistoso, pero en el último, ¿no? No, es que no mames Se la creyeron todo, güey Sí Pues güey, si lo estamos haciendo Ah, bros Ah, bros Verga Ah, no, también leí a por el complejo Sí ¿Comido? Mejor, ver, ver, tratas de animarla, güey Verga, bros Es una broma, mire Se la creyeron, güey Ya se deshuevió este, güey Por ahora acá atrás Ya se deshuevió Verga Pues bueno, amigos Pues realmente Pues sí los miré motivados Como que ya sí querían Pero, pues bueno Imagínate Pues que es como decirte Que te ganaste la lotería El último, siempre, ¿no? Como que Un millón de dólares Un millón de dólares, Javi Pues no son cualquier Cualquier centavito, o sea Verga No, pero pues Y como no Pues ya, debería Pues bueno, amigos Lo que sí es de que Pues las oportunidades llegan Pues después Y si es algo que te gusta Puede que ya luego después Le echan ganas Puede llegar algo ahí de Pues algo, ¿no? Pues dejan pues De hablar fuera de cámara Con ellos, amigos Para que pues alivian Un poquillo Y no sean aguitados Pues bueno, amigos Pues les estoy dando Un ridecito aquí a Rorrito ¿Va cómo va? Aquí la subida Va a ser un parotonte, güey Sí, mamá Me vengo caminando Con la bicicleta A ver si se puede Porque esta subida Está pesada, amigos Ya vine por acá Un mandado Ahí, pues ando tranquila Ya Vamos a ver Rorrito ¿Qué pasa ahorita Cuando llegue a la casa? No traigo mis lentes Yo ya estoy relax Flaca dijo que Pues era una broma Y tengo que entender A ver si se puede La subida, Javier Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿Te sientes más peligroso? Sí ¿Un parotonte o qué? Un vergo Porque me vengo caminando Con la bicicleta Ay, es un vierro, Rorrito Ya, eso ¿La vas más recio o qué? A ver No, pero es peligroso Lo malo, güey No quiero que muertas tu madre, güey Vamos a la 20 A ver qué pasa Ya veo miedo Aquí, aquí Déjale abajo Déjale abajo Porque no te pago esta madre Hola Ánimo, Javier Hasta ahí te puedo dejar Ánimo Con el frutero Creo que Rorro sigue enojado, amigo No me voy a preguntarle Por qué está ahí tan serio ¿Qué pasó, Javier? ¿Eh? ¿Vas a seguir enojado, güey? No, ya estoy hablando Con Regina, güey ¿Ya? Sí, güey ¿Ya me perdonaste? Sí, bro Ya estoy hablando Es que estaba escuchando al audio Y me habló ¿Oh, sí? ¿Qué te dijo? ¿Ya te ibas a besarla? ¿Cómo? ¿Cómo que cambiar la vida? A ver, cuéntame ¿Qué? ¿Qué? Me dijo ¿Y ya le contaste eso? Bueno Acuérdate que es una broma ¿Qué está pasando por aquí? Está peleando ¿Cómo? Está peleando un niño No manches Van a reportar el video como abuso infantil ¿Eh? No Espérame, espérame No quedan de... Ah, no mames Está peleando un niño rápido ¿Tú eres el referín? Sí ¿El qué? ¿Y quién va a ganar? ¿Le dio cancho el hígado, Javier? No, Javier 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 Ya me dijo Rorro que ya estaba bien ¿Sí estaba bien ya? ¿Ya se tranquilizó? Pues sí Ya No, lo vimos normal Lo vimos normal Ya estaba aguitadido Pero ya como que recapituló que son bromas ¿Y tú qué andas viendo, güey? Estando viéndola yo, güey Amigos, les cuento que a Taquito le encantan las películas que solo sean de bala Pero repetidas Pero repetidas ¿Has dado cuenta que yo le pongo una película y él está con mi papá? Mi papá también le gusta ver mucho la misma película ¿Pero por qué, Taquito, te gusta ver? ¿Por qué te gusta repetir tanto la misma película? Porque tan bonita, tan chida ¿Sí? Sí ¿Pero se te olvida lo que pasó o nomás porque te guste mucho? No, sí me arrepiento Te tengo una noticia, güey ¿Qué? Ya están enseñando a escribir su nombre, güey Ah Sí ¿A poco no? ¿Tú lo están enseñando? Sí O sea, lo han empezado a hacer todo ¡Viva el novio! ¡Viva! Taquito, ¿cuál es la película que más te gusta, güey? La toda de balazos de... ¿Pero la de quién es la que más repites? Porque sí Ah, la de... ¿Cómo se llama? La de Soldado Pérez La que retaque a Soldado Pérez La de El Cochiloco, güey El Cochiloco, también ¿Cómo dice? No, mi Benny No, mi Benny Yo me llamo Cochim... ¿Cómo? Me corto más No, ya no me llamo el Borumado Ay, yo no me llamo el Borumado También me dicen El Cochiloco Bueno, pues, la de aquí Nada por acá Bueno, ahorita me fui a repartir un dinero Este, que bueno También estoy siguiendo algunos videos exclusivos a Facebook Para la gente que no me sigue en Facebook Hay videos exclusivos por ahí Estuve reprendiendo dinero a los niños de la calle Los que van y te quieren hacer limpiarlos los vidrios o algo Pues, estuve ahí dándoles un poquito de dinero para que se llenara Está muy bonito La gente, bonitas reacciones Y, pues, está bueno Pues, lo quieren ir a ver, amigos Que probablemente cuando ustedes miren este video Pues, ya salió hace como dos semanas, más o menos Bueno, no tanto, como una semana Pero, pues, bueno, amigos Una bromita que le queríamos hacer por allá a Rorro Pues, para que se alivienara Pero probablemente los ponga Los pongan algo interesante Próximamente Así que, todavía estoy viendo A ver si hago algún programita así medio Como de Hollywood, pues, diferente Y luego van a ver, amigos Yo me voy a despedir No olviden dejar su like Recuerda, amigos, que toda la gente que entra en el grupo de las inversiones Se regala 500 pesos Yo me despido Bueno, no 500 pesos Se regalan una acción Entrando con 500 pesos Link en la descripción Yo me despido Esto fue todo por hoy Nos vemos para la próxima Y... Goodbye Bye Chau 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 Chau